Oye, ¿no traes una liviana por ahí? ¿Quieres un pericazo? Sí Pues dale uno Ahí te va No, mijito, es un marido Ah, verdad Venía bajando del cerro En su cuaco cimarrón Huyendo de aquel teniente Al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos Es que el viejo era cabrón Paulino sembraba mota En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales Lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió dos pericazos También un tramo de vino Van a saber estos vasos ¿Quién es el viejo Paulino? Salud No me sé Así me gusta a mí la ruca Entró una cijaladora A mí también, cuñado Oye Vámonos de esta piquera Porque el cantinero ya me cayó Un muy gordo Un gordo A un ritmo de la curada Y siempre salí a vivo No más caló el llamador Este es de olé. Este es de fierro. Está bueno, cuñao. Oye, cuñao. Este pelado es más peligroso con una chiquera en la mano que con un cuerno de chivo con cartucho cortado. Se oye el tropel de caballos por el cañón del olivo. Paulino se la jugaba y siempre salía vivo. Nomás jaló el llamador de su fiel cuerno de chivo. No más me falta el soplón para acabar de vengarme. Según mi punto de vista se me hace que es mi compadre. Voy a buscarlo a su rancho para partirle su madre. No más me falta el soplón para acabar de vengarme. Sí, pero eres mi marido. ¿Tu marido? Bueno, pues entonces este tipo no me acuerdo. Ahí nos vemos. Habrá muchas despedidas, pero ¿cómo está ninguna? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Siempre fue el cabrón Paulino desde que estuvo en la cuna. Tengo a la cuna en la cuna en la cuna en la cuna en la cuna. Gracias por ver el video.